Hola, muy buenas a todos, soy Daniel Morón y os mando este mensaje para recomendaros el próximo trabajo discográfico de mi querido compañero y amigo Pedro Sierra, titulado El Llanto de la Guitarra, un disco muy flamenco como todo lo que él hace y con una producción muy novedosa. Te deseo todo lo mejor Pedro y no hace falta que te lo desees porque seguro que te llegará. Un abrazo grande. Chau.